Y es la decisión también de no permitir la presencia en el país de un funcionario que viola continuamente las regulaciones de la Convención de Viena, que él no se comporta como un diplomático, que realiza continuamente trabajo de inteligencia, tareas subversivas y que trabaja aquí realmente no para el gobierno checo, sino para el gobierno de los Estados Unidos. Cumple indicaciones de los servicios especiales norteamericanos, trabaja estrechamente con los aparatos de subversión de Estados Unidos, se dedica a distribuir dinero, a distribuir materiales, a intentar abastecer a los grupos mercenarios y ayudar al gobierno de los Estados Unidos en eso. Y encima de eso hemos tenido que requerirlo varias veces, por intentar fotografiar, penetrar, tener acceso en las cercanías e instalaciones militares. Gracias. 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 Gracias.